Música Aunque este es el tercer año consecutivo en que se hacen simulacros este 19 de septiembre, como parte del Día Nacional de Protección Civil, las marcas en los tiempos siguen siendo mayor hasta los dos minutos y medio recomendados. En el caso de aquí de Palacio de Gobierno, tres minutos con cinco segundos, la evacuación total del inmueble y en el caso de la Secretaría de Finanzas, alrededor de seis minutos. Ciudadanos sentados en las bancas de Plaza de Armas fueron entrevistados al momento de que Protección Civil evacuaba el Palacio de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, y ahí confesaron que ellos ni enterados estaban. ¿Sabe cuál es el procedimiento a seguir? Pues francamente no. ¿Saben cómo actuar en caso de algún accidente o un temprano? Pues con calma. Música Música Música